Y buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos a otra mini guía de Rainbow Six Extraction aquí en el canal Ya quedan pocos objetivos y en este caso estaríamos con el rastreo de nidos Este objetivo pinta bastante, bastante fácil, de hecho lo es cuando sabes hacerlo Yo os voy a dar un consejo, o varios consejos mejor dicho, para que lo hagáis fácilmente tanto en equipo como jugando solos Pero realmente no os equivoquéis porque tiene ese punto de dificultad que hace que muchas veces lo fracases sin darte absolutamente cuenta Así que gente, vamos allá, vamos a completar el objetivo en este caso de rastreo de nidos Básicamente tenemos que poner un rastreador a los nidos latentes que nos vamos a ir encontrando por la zona Lo que tenemos que hacer es no alertar, ¿vale? Los nidos latentes son estos que vais a ver a continuación Que como digo, una vez los detectamos Primero voy a matar a esta, a la eriza porque no quiero que me complique lo que es un poquillo la guía y tal No quiero que me complique el vídeo y tenemos ahí también a un demoledor Pero bueno, básicamente este objetivo trata de que le tenemos que poner un rastreador a los nidos latentes, ¿vale? Pero este rastreador no se lo podemos poner a estos nidos cuando estén alertados Así que lo que tenemos que hacer es este objetivo, jugarlo muy sigilosamente para poder completarlo, ¿vale? Porque si alertamos el nido, lo que vamos a hacer va a ser que no vamos a poder hacer la misión Y eso va a significar que vamos a fracasarla, ¿vale? Cuando alertas en este caso al nido, ya sea por cualquier, en este caso, arquea que haya alertado o lo que sea En una zona amplia, ¿vale? En una zona amplia Muchísimos nidos latentes no los puedes ya rastrear Pero eso no significa que porque hayas fallado una vez ya hayas fallado el objetivo Hay muchos más nidos latentes por la zona Así que realmente puedes permitirte perder un nido latente Puedes permitirte que en este caso falles una vez y que los arqueas alerten Porque como digo, hay bastantes nidos latentes Pero realmente yo os aconsejo que este objetivo lo hagáis sigilosamente Porque tampoco tenéis tanto, bueno, tanta... Tanto margen de error, ¿no? Es la palabra Ahora, no os podéis equivocar tantas veces porque aunque hayan tantos nidos latentes por la zona Se puede complicar, ¿vale? En este caso, en solo Q, serían 3 nidos latentes Los cuales tenemos que rastrear Una vez has hecho el objetivo, se autodestruyen, ¿vale? Jugando con gente, creo que son un total de 5 Y cuando estás en ranked, creo que son un total de 10 Los que tienes que rastrear Así que sí, gente, una vez dicho todo esto Así se haría el objetivo tranquilamente de rastreo en nidos latentes Un placer, como siempre, espero que os haya gustado esta mini guía Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chau, chao Chau 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 Chau